Ya sé que mis problemas son pequeños Que piensas que a mi edad todo es un juego Y no te gusta mi forma de vestir Mi mundo te parece un gran infierno Si te contesto no tengo remedio Y mi futuro un sueño de papel Quieres que siga tus leyes Nada de chicas ni de horror Que no pase de la fiel Y al final acabaré Siendo un rebelde Para siempre Un rebelde que una noche se perdió Para encontrar en la oscuridad El camino de su propio corazón Quizá cuando lleguemos a los veinte El viento sople nuevo y diferente Y no quede más abismos que salvar Acuérdate de cuando tú volabas El tiempo pasa pero nada cambia La vida era un disparo para ti también Ayer nos pides son los reyes Cada cual su símbolo De un vaquero esto enchaqué ¿Qué más da si yo seré? Siempre un rebelde Para siempre Un rebelde que una noche se perdió Siempre un rebelde que una noche se perdió Siempre un rebelde que una noche se perdió Una noche se perdió Y no quede más Para nadie encontrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!